¿Qué tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Orale. Hola, bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de Orale Podcast. Ya vamos a la mitad de la temporada. Y bueno, mi nombre es Sue. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Marta. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como Orale Puebla, en Facebook, Instagram, Twitter, y escuchar este podcast, como lo han venido haciendo, yo sé, hasta este sexto episodio, en las plataformas de YouTube, de medios universitarios de Ibero Puebla, en Mixcloud y en Spotify. Entonces, pues, comencemos, Sue, con este nuevo episodio. Así es, Marta. Pues, el día de hoy hablaremos sobre el empleo en tiempos de COVID. Y para esto, pues, tenemos a un invitado muy especial, del que hablaremos en unos momentos. Es un invitado muy querido para nosotras. Y, bueno, vamos a comenzar como con los datos duros. Y es que en diciembre del 2020, cerramos en Puebla con una tasa del 4.6% de desocupación laboral, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y de Empleo. Lamentablemente, estamos entre las 10 entidades que más desocupación tuvimos en el último mes del 2020. Esto en cuestiones de empleo. Ahora, en cuanto al empleo informal, ya lo comentábamos como en otras emisiones, alcanzó más del 51% de la población. Y en cuanto a los negocios primes, pues, lamentablemente, de las 4.9 millones de micro, medianas y pequeñas empresas, sobrevivieron solo el 3.85 millones, de acuerdo con un estudio sobre la demografía de los negocios que se publicó con la INEGI. ¿Cómo ves, Marta? Pues sí, definitivamente es complicada la situación, pero también yo creo que justo esta parte del empleo informal pues ha dado muchas oportunidades de emprendimiento, de a lo mejor muchas ideas que algunos o algunas traíamos, pero no habíamos tenido el tiempo o la disposición o la necesidad incluso de ponerlas en práctica. Entonces, pues, también como valorar estos esfuerzos que se han hecho y el retomar el consumo local y demás, pues, ha logrado que siga a flote, ¿no? Y creo que a veces escuchamos como que estamos en la crisis y así, pero también, por ejemplo, aquí en el Popular encontré una noticia que de acuerdo a OCC Mundial, que es una de estas plataformas donde podemos encontrar vacantes a nivel mundial, Puebla es lo que está en el octavo lugar en el país en generación de empleos. O sea, sí fue un año complicado y sí se redujeron las vacantes a comparación de otros años, pero tampoco nos quedemos con esta idea, yo diría, de que no hay trabajo, ¿no? Así, en ceros. O sea, sí se generaron vacantes, sí hay oportunidades, probablemente muy competidas, pero, pues, existen, ¿no? Y a nivel nacional no estamos, pues, tan mal, ¿no? A lo mejor hay estados que han tenido peores crisis económicas, entonces, bueno, pues, ahí vamos y, por supuesto, también tiene que ver con el tamaño de la ciudad, ¿no? Aquí nos dice que la principal ciudad que tuvo vacantes durante el 2020 fue Ciudad de México con el 31%, Nuevo León con el 12%, Estado de México con el 11%, Jalisco con el 10%, Querétaro por el 5%, que son como las que están en primeros lugares. Entonces, bueno, pues, sí, son ciudades generalmente grandes, con mucha población, y que en eso también varía o depende estos porcentajes, pero, bueno, sí como dejar esta visión de que, pues, hay que buscarle y si no encontramos en este tipo de empleos formales, pues, también podemos tomar estas opciones como nos mencionabas del empleo informal y, pues, ahí vamos a flote en este año que también pinta un poco complicado, pero, pues, quedémonos también con esa luz al final del túnel. Me agrada esto, que lo veamos como una oportunidad, digo, empezamos con algunos datos duros que pueden parecer desalentadores, pero, pues, el objetivo también de lo que nos menciona Marta es conservar esta esperanza porque realmente también hay números que nos favorecen. Entonces, pues, ¿qué tal, Marta? Cuéntanos a quién tenemos invitado. Pues, sí, el día de hoy está con nosotros uno de nuestros compañeros del programa Órale, del diplomado que impartimos en habilidades para la vida y el empleo, que ya les hemos venido platicando a lo largo de las sesiones y, pues, su nombre es Mauricio Gutiérrez, él es facilitador de uno de estos grupos del diplomado. ¿Cómo estás, Guti, para los cuates? ¿Cómo estás? Hola, chicas, bien, bastante bien. Bien, gracias por la invitación y, pues, sí, en esta ocasión ya nos juntamos las tres, pues, formas de dar las sesiones, ¿no? Yo, que soy facilitador, Sue, la mentora y tú, Marta, la consejera. Pues, bueno, nada, gracias. Wow, qué buena forma de verlo. Jamás me hubiera puesto a analizar que, en efecto, estamos tanto consejera como mentora y facilitador, pero qué bien, la verdad es que nos da muchísimo gusto saludarte y que también participes, la voz de, órale, escuchar tu voz de diputado. Muy bien, pues, bueno, el objetivo también, como de que nosotros tres estemos juntos, y sí, es como para compartir, pues, cómo es que vemos, pues, el panorama laboral en Puebla durante el 2021, pero sobre todo también como para compartir nuestras experiencias y cómo no ser, cómo nos ha ido también en el 2020. Entonces, ¿qué tal, Mau? ¿Cómo te fue en cuanto al empleo durante el 2020? Pues, yo les he de confesar que justamente en 2020 fue cuando comencé a trabajar en Órale, entonces, bueno, al principio de año que no había pandemia, que todo era normal, este, entre comillas, pues, era presencial esta situación o el programa, entonces, pues, de ahí ha mutado un poco, ustedes ya lo han vivido de forma en línea, entonces, pues, bueno, nosotros también hemos tenido que adaptarnos a las nuevas, o a la nueva normalidad, ¿no?, que es trabajar de esta forma, y, pues, bueno, en realidad, bien, solamente que, pues, sí, de repente es complicado por cuestiones de conexión y porque para muchos y muchas es complicado trabajar sin verle la cara a los personajes que están a tu alrededor, ¿no? Sí, justamente como dices, creo que los tres comenzamos a colaborar en el programa durante el 2020, pero a Sue y a mí ya nos tocó en la modalidad virtual, entonces, me imagino que esa transición entre, pues, poder estar con los chavos, las chavas, platicar, conocerlos directamente, conocerles, pues, es muy distinta a la experiencia que Sue y yo tenemos, pero también creo que, bueno, ahí sí hablo por mí, no sé, Sue ahorita nos platicará, que quienes pudimos encontrar oportunidades como de, pues, de crecimiento personal, profesional, académico durante el 2020, seguramente que será un factor, o para mí lo es, como de apreciar también, ¿no?, el trabajo que estamos realizando o las oportunidades que tuvimos porque, pues, sabemos que mucha gente al contrario, ¿no?, perdió sus empleos o tuvo que dejar ciertas actividades, entonces, bueno, yo en lo personal, pues, sí, me alegro de estar colaborando aquí y haberlos conocido y seguir con este proyecto en la modalidad que sea, ¿no?, pero seguirle. ¡Qué bonito! Pues, sí, sí, en mi caso han pasado como muchas cosas. Al inicio de la pandemia, en marzo, abril, bueno, fue a finales de marzo, pues, bueno, el trabajo que yo ya tenía, bueno, los pacientes que tenía presenciales, pues, me dijeron, no, ¿sabes qué?, ya mejor regresamos a sesiones cuando termine lo de la contingencia, ¿no?, porque para esto se supone que iba a pasar un mes y ya íbamos a regresar. Les di la opción de la terapia en línea, pero me dijeron que preferían presencial y está bien, es válido, pero, pues, por un lado, para mí sí me preocupó, ¿no?, sí al inicio pues me sentía preocupada, estaba ansiosa porque decía, ajá, y no estoy generando ingresos, ¿no?, o sea, estaba así muy, muy preocupada y creo que al final sí fue un tiempo como de estar en contacto conmigo misma, de retomar cosas que no había hecho porque eso sí tuvimos mucho tiempo para hacer cosas que a lo mejor teníamos pendientes, igualmente inicié un proceso terapéutico que me sirvió bastante y encontré este maravilloso trabajo, me encantó, ya había querido desde antes participar o, bueno, trabajar en una ONG, entonces ahorita pues para mí ha sido una excelente oportunidad, me gusta trabajar en línea, creo que es muy cómodo, para mí se me ha hecho bastante bueno, igualmente, pues, he dado algunas sesiones en línea de terapia, pero también de manera presencial como cuidando todos estos, pues, protocolos, y pues sí, ya vamos saliendo poco a poco, pero pues también me tocó ser neni en algún momento, en noviembre más o menos me puse a vender pijamas calientitas para Navidad y este, estuvo bastante padre, entonces entregaban algunos puntos así y pues sí me ha tocado de todo un poquito. Está, está, para mí se me hace muy cool esa parte de emprendimiento en estos momentos porque pues justo, ¿no? Cuando lo que mencionaba Marta hace ratito, ¿no? Verle el lado bueno de las cosas, si por alguna situación se perdió algún trabajo o algo así, pues quizá era un buen momento para justamente emprender, ¿no? Y realizar algo que quizá ya tenías en mente y que por X o Y razón por ahí te detenía, ¿no? Entonces me gusta esta burla entre comillas hacia las nenis y los bros pero se me hace muy válido y bastante padre. Sí, yo también, o sea, siempre que me encuentro como estos posts de burlas y así es como no, sí, es súper, o sea, es súper reconocible también el esfuerzo y el trabajo y de hecho pues sí, justamente en estas situaciones como de crisis como no, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? No solo no es la burla sino es el reconocimiento a las personas que pues por sus propios medios están encontrando las formas de seguir adelante y obviamente también este debate de las prestaciones o todos los beneficios que da un trabajo formal pero bueno, pues como dicen pues hay que, hay que, si la vida te da limones, ¿no? Entonces pues hay que seguirle trabajando en donde se pueda y pues también Mau está aquí Guti para platicarnos un poco sobre un sondeo que realizamos en redes sociales para ver pues no solo nuestras experiencias de quienes estamos aquí sino también que nos pudieron compartir por ese medio entonces platícanos Guti. Sí, bueno, voy a leerles un poco acerca de los comentarios que nos dejaron por acá y por acá Carla nos dice un tanto desalentador con tal de conservar o encontrar empleo muchas personas podrían ver explotadas ya que muchos recortes y las empresas o industrias se beneficiarán con menos personal y doblando el trabajo de los colaboradores no así dando aumento en su mayoría. Sí, y creo que también muchos de los comentarios van como dirigidos a esta parte ¿no? No sé ustedes dos pero por lo menos ahorita en contingencia yo sí me he enterado de muchísimos casos de personas a las que les han recortado el sueldo y aunque ya estábamos como regresando a la normalidad o sea se supone que ya les iban a devolver el sueldo al 100% pero les daban días solidarios ¿no? Entonces realmente pues no no les están regresando su sueldo o igualmente como lo comentábamos en otra de en otro de los episodios ¿no? del teletrabajo como es que también algunos les han quitado el seguro social y pues bueno sí ha sido triste ojalá que este año no siga siendo así y pues en efecto ya desde hace tiempo lo veníamos viviendo ¿no? como que ya ahora contratan a menos personas para que hagan más trabajo y que se les pague menos y así entonces pues ahorita yo siento que se aceleró pero pues no sé ¿qué otros comentarios has leído Mau? Sí, de acuerdo y por ahí voy a tirar una flor al programa pero nosotros que tenemos una sesión de derechos laborales pues sí de repente nos encontramos a muchos chicos y chicas que han trabajado y que sufren o han sufrido este tipo de situaciones ¿no? entonces pues es bastante reconocible el trabajo que por momentos hacemos porque pues bueno muchos no sabemos los derechos que tenemos y las obligaciones también entonces pues por ahí les recomendaría ¿no? que sí puedan inscribir a quienes puedan otro comentario nos dice Raimundo por acá que ve un panorama complicado pero como siempre será una oportunidad para quienes puedan reinventarse Sí, creo que en algo en lo que coincidimos la mayoría es que es un panorama complicado de eso parece que no hay duda ¿no? pero sí justamente creo que reafirma lo que hemos venido diciendo ¿no? la posibilidad de crear proyectos o de cambiar nuestro rumbo que a lo mejor ya traíamos en cuestión laboral o académica incluso ¿no? también hablando de proyectos en general y pues bueno sí creo que Raimundo comparte nuestra nuestra opinión de lo que veníamos platicando Así es y por último tenemos un comentario de Estela que dice pues un tanto complicado yo que estoy en el área de la salud la mayoría de gente pues con miedo a contagiarse entonces me he dado ideas para de apertura perdón de nuevos negocios y tuve que emprender otro negocio de otro giro totalmente distinto que con ello he podido sobrevivir en la pandemia ocupando también nuevas tecnologías aplicaciones ventas en línea y con ello poder ayudarme para sobrellevar esta situación no es tan fácil pero creo que es todo un reto poder buscar nuevas oportunidades no solamente buscando ser empleado sino ser tu propio jefe Bien pues muchísimas felicidades Estela porque te hayas decidido a emprender un nuevo negocio que tal vez no es de lo mismo que tú venías haciendo pero pues justamente también lo decía Raimundo ¿no? cómo es que pues ahorita tenemos esta posibilidad de reinventarnos de hacer cosas que a lo mejor no nos imaginamos que llegaríamos a hacer en algún momento pero está muy bien qué bueno que ahorita lo estamos intentando igual estaba escuchando un comentario de Rodrigo bueno más bien lo estaba leyendo que mencionaba igual que ahorita en el lugar donde estás trabajando en un call center pues muchos abogados y bueno personas de diferentes licenciaturas pues están trabajando ahí ¿no? dejaron sus empleos anteriores por trabajar en el call center y dice bueno pues es que ahora ya la gente se está dedicando a cosas que que no son de sus carreras por necesidad ¿no? hasta que llegue el punto en el que ya puedan como volver a sus empleos originales y pues sí yo espero que puedan regresar a los empleos que tenían anteriormente y si no de todas maneras está muy bien y qué bueno que puedan aprender cosas nuevas y también creo que retomando lo que decía Estela también muchas personas han empezado o han explorado muchas herramientas digitales ¿no? también veíamos con Sue una noticia de Forbes de pues el aumento en la utilización de estas herramientas como por ejemplo Mercado Pago que pues facilitan las transferencias justo sí, eso que ya ahorita existan estas herramientas que ahorita sí las pymes los están utilizando ¿no? es una oportunidad para que ellos mismos puedan sí reinventar sus negocios pero sobre todo actualizarlos para que ya pues más gente se pueda acercar considerando que pues los millennials últimamente ha habido muchos memes sobre eso de que ya nunca tenemos efectivo ¿no? y sí es cierto en mi caso así es yo casi nunca traigo efectivo entonces el hecho de poder llegar a una miscelánea o cualquier otro pequeño negocio y poder pagar con tarjeta es bastante práctico y útil sí, además si de por sí las redes sociales han sido como parte vital de los jóvenes o bueno quizás de nuestra edad para abajo pues ahora más ¿no? estas redes sociales han abierto un espectro para todos y todas ¿no? de cualquier edad incluso para hacer negocio entonces también hemos visto que se han creado nuevos empleos con respecto a las redes sociales ¿no? ¿cuántas veces no han visto que ya existe el community manager o la creación de páginas web o así? entonces pues también ¿no? entre todas las cosas malas que ha sucedido o han abierto la pandemia pues también hay como decía Marta esa ratita una luz al final del camino también creo que hay que reconocer que justo estas herramientas digitales a lo mejor para personas pues de generaciones más jóvenes ¿no? más milenials y demás no nos está tan complicado habrá quien sí ¿no? pero tal vez no nos es tan extraño este mundo virtual pero también creo que reconocer el esfuerzo de muchas personas a lo mejor ya mayores o que no se habían acercado tanto a estas herramientas y que pues ahora han tenido como por la necesidad que hacerlo entonces creo que pues se ha sido un súper esfuerzo por parte de estas personas de querer pues salir adelante ¿no? y que yo siempre digo ¿no? o sea como por un lado sí reconocer el esfuerzo personal pero también por el otro lado pues exigir las condiciones es para que para que no tengan que estar haciendo súper esfuerzo ¿no? o sea que tengamos las condiciones de seguridad social y demás que no tengamos que estar pasando las personas como por por sacrificios innecesarios pero bueno en esta situación como de pandemia global pues sí entendemos que todos los países y en todos lados está la crisis y entonces pues tenemos que desarrollar nuevas habilidades ¿no? entonces pues reconocer también eso en quienes nos estén escuchando y que se hayan puesto como a investigar sobre estos temas y adentrarse en este mundo virtual pues igual felicitarles por acá tenemos un comentario más que nos dice es una situación que está haciendo ver a las personas que nada es seguro ya sí o sí tenemos debemos de tener un plan B incluso un plan C mucha gente en esta pandemia se está animando a emprender cosas nuevas este año y el que pasó son de cambios de mentalidad de hábitos y ya nos dimos cuenta que podemos sobrevivir a la pandemia gracias a que cada vez estamos más conectados gracias a las redes sociales mientras que algunas empresas cierran otras están teniendo los mejores años como lo son Amazon, Netflix, Delivery entonces aquí es donde me pregunto o creces con la crisis o esperas a que pase esto y a ver si pasa es probable que este año también estemos en casa y pues sí ¿no? creo que este año pinta para que estemos encerraditos sí, así es incluso me gustó muchísimo como esta frase que dijo al final y me recuerda igual que alguna vez en alguna conferencia nos mencionaban que en momentos de crisis o te pones a llorar o comienzas a vender pañuelos ¿no? y pues sí, sí es cierto es verdad y me gusta como esta idea de bueno tener el plan A el plan B el plan C y que sí eres neni pero también tienes un trabajo pues que te da ingresos fijos pero también haces otra cosa que te apasiona ¿no? tener como varias posibilidades y tener más bien como varias velitas prendidas también sirve para para nosotros poder sentir que tenemos más el control de la situación ¿no? que no somos como una víctima de las circunstancias sino pues que tenemos como el poder de hacer algo al respecto sí, claro y también esto que menciona de los hábitos o sea creo que también ya lo hemos mencionado en otros episodios como la posibilidad sí de esforzarnos y de trabajar en los distintos proyectos que podamos ir generando o encontrando pero pues también incluso como hablábamos en el episodio de las reformas pues el derecho a la desconexión ¿no? que justo tampoco perdamos de vista que justo como por esta situación de crisis pues queramos como sacrificarlo todo cuando también lo más importante yo diría en estos tiempos pues es preservar y cuidar nuestra salud ¿no? que tiene que ver con los hábitos si bien no es como la cura para el coronavirus pero sí pues mantener nuestras defensas altas y mantener nuestra salud lo mejor posible pues hará que estemos mejor ¿no? idealmente aún con esta enfermedad entonces también pues recordar eso ¿no? Sí así es Marta pues es importante también como pensar en esta frase que se escucha muy seguido en la televisión en las redes y así que es la nueva normalidad y como nueva normalidad pues sí es necesario que pues nos adaptemos y pues bueno me gustaría muchísimo agradecer tu participación Mau muchísimas gracias por estar con nosotros por compartirnos estos comentarios tan buenos que lograste conseguir y también muchísimas gracias a todas las personas que nos compartieron que nos dijeron que opinan y cómo es que ven este panorama para el 2021 gracias chicas y pues nada ojalá les siga yendo muy bien con el podcast creo que yo no me he perdido ninguno de los capítulos y pues nada que esta mitad de temporada sea el mejor capítulo de todos gracias nos vemos pronto gracias Mau y pues en los próximos episodios también tendremos la colaboración de más compañeras compañeros de este programa para que los vayan conociendo y para que vayamos platicando un poco más y ya como como Mau dejó la invitación también para quienes estén interesados interesadas pues puedan acercarse entonces pues qué te parece si pasamos a nuestra sección de recomendaciones si Marta me parece súper bien solo antes me gustaría como recapitular un poco sobre lo que escuchamos y pues bueno estuve haciendo apuntes como de estas palabras clave de algunas personas que nos hicieron el favor de comentarnos sobre el panorama y me gustaron estas palabras que son como el reinventarse la creatividad la transformación los cambios de mentalidad la adaptación y las redes sociales entonces muchos de ellos van como dirigidos justamente a esta parte de pues sí la adaptación ¿no? como es que pues ahora nos tenemos que acostumbrar a nuevas formas de trabajo podemos utilizar pues sí las aplicaciones que ya ahorita pues han tenido como su boom ¿no? igualmente las redes sociales lo veníamos platicando también en otro programa ahorita ya hay muchísimos grupos en Facebook en donde muchas personas están vendiendo las cosas que hacen o ofreciendo los servicios que bueno más bien ofreciendo servicios igualmente esta capacidad de reinventarse ser creativo he visto también muchísimas imágenes de personas que no sé se dedicaban a vender bueno justamente apenas escuché o bueno vi un meme ¿no? de una persona que se dedicaba que tenía un restaurante como de comida argentina no recuerdo bien y ahorita con todo este boom de las nenis dijo ahora mi lugar de comida así como acércate come aquí en lo que esperas tu pedido de tu není ¿no? entonces dices qué buena forma o sea de adaptarse a estas circunstancias y pues al final sí es como una estrategia de marketing ¿no? para consume conmigo pero también consume de una lení entonces pues los dejo como con esta reflexión de cómo es que ustedes pueden transformarse para poder conseguir más ingresos o en qué empleos podrían pues emplearse ahora sí Marta te dejo con las recomendaciones sí justamente creo que haces un un excelente preámbulo para esta sección porque el día de hoy les quiero recomendar una de estas plataformas que nos sirve pues para capacitarnos ¿no? a lo mejor la parte del empleo no no es tan prometedora o tal vez sí pero pues hay que buscarle y tener un poco de paciencia entonces pues mientras tanto podemos seguirnos capacitando ¿no? en el ámbito que sea la verdad es que ahora incluso no hay que invertirle mucho o de hecho a veces no hay que invertirle y podemos tomar una serie de cursos en estas modalidades virtuales entonces pues en ese sentido existe una plataforma de educación virtual que se llama Cursera que pues nace ya desde hace 10 años en el 2011 en Estados Unidos con personas académicas que que salen de la Universidad de Stanford y comienzan estos cursos en la modalidad MOOC que es pues de manera virtual pero por ejemplo nosotros en el programa de Orale tenemos sesiones sincrónicas por distintas plataformas por Zoom por Moodle pero sí sincrónicas y en esta modalidad pues es abierto el material está ahí y tú vas revisándolo un poco más de manera autogestiva y bueno pues comenzaron como mencionaba en Estados Unidos con algunas universidades que se fueron integrando a su a su base de datos digamos a su base de cursos y pues poco a poco han ido creciendo y ahora ya tienen cursos no solo en inglés sino también en español francés italiano chino etcétera entonces pues tenemos una amplia gama de el catálogo de cursos que podemos tomar con distintas universidades que ya se han ido uniendo a lo largo de estos 10 años e incluso algo que me pareció muy interesante es que ahora tienen como un programa para refugiados para personas refugiadas en donde pueden pues capacitarse y tienen alianzas también pues porque a veces o todo el tiempo ¿no? para este tipo de modalidad se necesitan equipos entonces bueno también hay una serie de alianzas pero tienen estos cursos para personas refugiadas en distintos países y pues me parece que es como el plus ¿no? de saber que también se está haciendo una parte social y que pues podemos encontrar en muchos cursos gratuitos y algunos donde se paga solo por cierto certificado o cierto grado académico incluso entonces bueno pues el chiste es como darnos echarnos un clavado en estas páginas en estas plataformas y si estamos a lo mejor con un poco más de tiempo disponible o si estamos buscando algunas otras opciones pues mientras aprovechar el tiempo y seguirnos capacitando en las áreas que nos que no sean de interés que seguramente encontraremos algo por ahí pues muchísimas gracias me encanta el hecho de que pues ahorita ya hay muchas formas en las que podamos podemos seguirnos preparando entonces bien espero que les sirva de algo e igualmente los invitamos al siguiente programa que se llamará violencia de género caminos por recorrer en el cual pues tendremos a dos invitadas que saben muy bien sobre este tema pero igualmente Marta es casi una experta en violencia de género entonces estoy segura de que también dará unos comentarios súper buenísimos y acertados y pues les agradecemos muchísimo el escucharnos una vez más esperamos que les haya gustado que puedan sacarle provecho a lo que les hemos ofrecido y pues muchas gracias Marta por por todo muchas gracias por las flores ya me pusiste nerviosa pero sí justamente creo que es un tema bien interesante bien importante y pertinente para estos tiempos entonces pues seguramente que estará muy interesante les invitamos las invitamos los invitamos a escucharnos a seguirnos en estos episodios y pues muchas gracias por estar el día de hoy ¿Qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Orale ¿Qué tal si seguimos